El tiro libre de Jaime Pizarro. Argentinos Juniors logró el empate a los 3 minutos de la etapa final, con este cabezazo del paraguayo Carlos Torres. Colo Colo aumentó con este tema de Toninho, luego aumentó a los 23 minutos, y a los 31, estructurando el 4 a 1 final, que deja a los salvos con la primera opción para clasificar. Apertura a los 47 minutos. Después de esta infracción sobre Patricio Yáñez. Hay tiro libre, la toca Marcelo Vega, para el excelente remate de Jaime Pizarro. Nada puede ser el arquero argentino Cousiñas. Con esa ventaja parcial de 1 a 0, se va Colo Colo al descanso. A los 50 minutos, cabezazo del paraguayo Carlos Torres, para la igualdad parcial en el marcador, anticipándose a la defensa y al arquero Ramírez de Colo Colo. A los 54 minutos, el juez peruano Chappell señala infracción penal. En esta jugada, de Juan Andrés Gómez sobre Echeverri, y Toninho, con toda calma, coloca el balón al lado contrario, donde va el arquero argentino. Colo Colo clarifica su triunfo, amplía el marcador. A los 70 minutos, gran contragolpe que nace de los pies de Marco Antonio Echeverri, para Toninho, y Toninho desfile con gran calma y calidad ante el arquero argentino. Colo Colo aseguraba el marcador por 3 a 1. Y el goleador de la noche, Toninho, a los 79 minutos, define el partido. Gran acción individual de Patricio Yáñez, y la llegada de Toninho para su tercer gol, el cuarto tanto de Colo Colo, que gana así este primer partido por la Supercopa.